Móvil de emergencias Lolo en Comayagüela Se trata de Giancarlo Sosa Originario y residente en la colonia Nueva Capital Según lo informado El reporte policial establece que el joven motociclista Impactó en el costado izquierdo de un vehículo Cuyo ocupante realizó un giro brusco Se conoció que el conductor del carro tipo picot Pretendía ingresar al estacionamiento de un centro comercial En el impacto el joven resultó herido Y fue llevado por paramédicos a la urgencia del hospital escuela Al lugar llegaron varios agentes de tránsito Para tomar nota del percance vial Y elaborar el respectivo informe En atención a la denuncia ciudadana Anoche la policía nacional reportó la captura de un hombre En el sector del Sauce en Comayagüela Según el informe policial Se recibió la denuncia que un hombre realizaba escándalo En la populosa colonia antes mencionada De acuerdo a datos recabados El sopechoso fue acusado por violencia doméstica Y de inmediato arrestado por las autoridades En una patrulla policial y esposado Fue llevado por los agentes preventivos A la estación del barrio Belén En Comayagüela Una joven resultó herida anoche Al ser atropellada por un motociclista A la altura de la colonia Alcarrizal Por la salida al norte de Tegucigalpa La afectada fue identificada como Marjorie Beatriz Flores El reporte preliminar indica que la fémina fue impactada Por el conductor de una motocicleta Cuando la joven pretendía cruzar por la vía Con varios golpes y laceraciones Fue asistida por paramédicos Y de inmediato llevada al hospital escuela Por su parte el conductor de la unidad Fue requerido por las autoridades Para efectos de investigación De manera inmediata Al lugar del accidente Llegaron varios agentes policiales Para iniciar con las investigaciones del caso Esta madrugada continuaban las operaciones policiales En Tegucigalpa El combate a la delincuencia Es la misión primordial de los uniformados Un operativo de rutina Normalmente estamos haciendo puntos de control móviles Estamos en varios dispositivos Nos estamos moviendo de un lugar a otro Para tener mayor control Y tener más controlada la zona Lo que son, como dijo usted Rutas de escape Que puedan ser para grupos criminales Para el caso esta vez Los retenes policiales Fueron instalados en bulevares Y otras rutas mayormente transitadas Asimismo se sostiene que existe Un permanente monitoreo de vigilancia A través de las cámaras del 911 Así es, así estamos monitoreando Lo que son todas las carreteras Salidas de la ciudad Entradas Calles alternas Y lo que es en el centro de la ciudad Tenemos un monitoreo Gracias a Dios Lo estamos perfeccionando bien Y estamos trabajando muy bien El cual Las cámaras del 911 Están haciendo muy bien su labor Y su función Lo cual hemos tenido bastante resultado Gracias a Dios Esta madrugada En la morgue del Ministerio Público Aún no había sido reclamado El cadáver del hombre Que fue abatido a tiros Al interior de tránsito En Tegucigalpa El fallecido fue plenamente Identificado como Ángel Salvador Ortiz Almendares De 28 años Originario y residente En el barrio El Bosque de esta capital Sus retos mortales Esta mañana Continuaban en los fríos depósitos Del centro médico forense Ángel Salvador Ortiz Almendares Fue atacado a tiro Por las fuerzas policiales Cuando amenazaba Con matar A una mujer policía En las propias instalaciones De la Dirección Nacional De Vialidad Y Transporte Con las imágenes De Alejandro Aguilar Y el apoyo De Francisco Javier Quirós Y en nombre De todo un equipo En turno Para HCH Les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias